Y en cuanto a los costos, ¿se puede mencionar desde cuánto puede ir un traje para alquiler hasta, no sé, eso se maneja por la tela que lleva el mismo, por la confección, por la persona que lo usa? ¿Cómo manejan el tema de los precios? Es distinto el precio porque hemos hecho para nenas de dos años y para señoritas de 18 o 20 años, o sea que depende de la calidad y la cantidad de la tela es un precio u otro, ¿no? Pero bueno, si hay que decir un valor, hoy para el alquiler está rondando entre los 90 y los 150 pesos, depende del traje. Depende del traje. Y si es para la compra, bueno, un poquito más lógicamente porque nosotros hay que tener en cuenta el trabajo y la tela que ya no la vamos a recuperar. Claro, seguramente. Bueno, y hablamos un poquito fuera del micrófono que hay gente que pide todo, desde un hombre que quería un tutú para bailarina hasta, bueno, de los más ingeniosos, de los personajes que ahora también están de moda. Sí, 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 se pide todo y tratamos ya, como te dije, de darle el gusto a todo, ¿no es cierto? Y todo, y todo hasta ahora, todos se fueron conformes y han vuelto. Así que tratamos de, como vas a ver después, los de banana en pijama, miño, todo se hizo a pedido. A pedido. Y eso quedó para el alquiler. Bien. ¿Algún traje así de los que más les ha costado realizar o el que más les haya sorprendido que les hayan pedido? No, 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 hasta ahora no, porque día a día nos sorprendemos cuando los peregas, ¿no? Ya sean para los chicos o para los grandes. Bien. La mamá, la mamá, el papá que viene aquí, viene con la idea de que el hijo o el hijo quiere tal o cual cosa, o el joven. Y bueno, nosotros, como dijo Alicia, intentamos hacerlo. Claro. Bueno, para finalizar, decimos que más allá de que estamos hablando de un evento particular de este fin de semana en Paraná de la Fiesta de Frases, también ustedes trabajan con los cumpleaños de las nenas, por ejemplo, en cuanto a las princesas o también los actos escolares, ¿no? Que muchas mamás por ahí necesitan algún traje para algún acto en especial y también lo pueden hacer ustedes aquí en la Fiesta de San Carlos. Sí, exactamente. Estamos trabajando también con las escuelas, los actos, para las fiestas patrias, para la dama antigua, caballeros. Se acercan y nos hacen la consulta y si no falta mucho para el acontecimiento, se lo hacen. Sí, en tiempos actuales, en una pareja, vos viste que hoy trabajan tanto el hombre como la mujer y por ahí lo que hacían antes nuestros padres o nuestros abuelos, hoy la mamá o el papá no tienen tiempo quizás de hacerlo, así que bueno, nosotros estamos para eso, para sacarlo del momento. Seguro. ¿Algún contacto donde la gente pueda ubicarlos si necesita de los servicios de disfraz de San Carlos? Nos ubican aquí en nuestro domicilio, que es pasaje turn 888, por teléfono, 421-820, en la línea fija. Y bueno, si no, tenemos también un Facebook, que es disfraz de San Carlos. Hemos decidido en familia colocarle ese nombre por una cuestión de respeto a la ciudad. Si bien no somos oriundos de San Carlos, pero bueno, estamos aquí desde hace más de 28 años. Así que somos unos más. Gracias.